Bueno, Carlos, lo único que falta para que empieces a trabajar con nosotros es que nos digas en qué cuenta te depositamos tu nómina. Con nómina Bancomer te prestan hasta tres meses de tu sueldo, automáticamente y sin aval. Ni hablar. Además, puedes participar en los sorteos de El Libretón y ganar fabulosos premios. Sin duda es la mejor opción. Pida a tu empresa que te deposite en nómina Bancomer.